vamos 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 para la cancha ahorita no no que venga no importa ahí enfrente que haga de la cancha que le preste el baño y ahí dejaron basura y hombre ahí la dejaron mira ya se corrió mira la basura por ahí la vamos a botar cuando te va a trabajar pero entonces no te voy a arragar cabrón y mira yo yo nata se va corriendo ya fíjate ya no durando vamos a ver qué sale entonces laura se te ve la tengo como con las patas de la olivia esta igualita el mandil dijo que estas las grandes patas que esto de estos más sobre para poder armar el sillo del recto también vamos a hacer competencia ahorita vamos a competir ahí entonces como la monica con jonathan entonces dice jonathan que te deja pateada dice vos ahí estaba diciendo que vos dices que una subida quedas con la lengua de afuera la calentadita dale no para que quede bien aguevados por eso fuiste no dale dale pues pero demostrar pues que sos guerrera hagamos el reto que se quita la camisa se tiene que quitar la camisa que enseñarán que se quita la camisa 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 y por donde por qué aquí ve y aquí y dale 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 ve esta niña de guerrera mira y acá y este polvo que se daño como que han hecho tapadas de equipo y la lisita que dijo la lisita va a ser competencia jonathan va a ser competencia con la mónica dice jonathan que la deja pateada dice la mónica vamos a ver ahorita hay que esperar la gran caminar y le hago frente ahora pero allá viene la genera hay ayuda en la cancha hasta ya mira dónde tiran los envases pero qué cochinero aquí va hoy quien tira todo esto mira hija mónica no pito ganan de hoy y vos de tu gusto la ha traído aquí lo mostraron en la meta pero que pero tiene que tiene que ser y vuelta no sólo va a llegar van a llegar no la idea y de vuelta sea como sea a tocar el caño la pregunta calentada y jajaja jajaja perdida 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 jajaja mira la mano dale que la estalla pues lo voy a calentar ay 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 no yo quiero ver eso yo quiero ver yo y hay suña pa' chuña tiene que ser ay calentar pues ahí viene cuesta ya pues que viene jonathan o si o fue o fue la excusa que puso o fue porque le había adelantado la esposa va no sabe que aquí me hayamos a aclarar Norma, ¿Vos también? No, no jodas. Usted dijo que sí, deje de mover. No, Norma, no. ¿Todos los desfilas? No, yo puedo pasar. No, no, nada. ¿Vas a estar de huevos? Qué barbaridad. ¿Cuántos hay usted, Norma? Treinta y cuatro. ¿Cuántos? No, usted dijiste, usted dijo que sí. Sí, déjale huevos. Dale, hombre. ¿Cuál es el problema? Pau. De aquí, ve. De aquí pueden salir, ve. Usted tiene que ser una derraca. Por eso, va. Pichurria.